Mosaico de la Bella Italia Estamos en el programa 316 Y antes de seguir adelante Acá con fanfarras, batería, música, orquesta sinfónica Y de la otra Aquí saludamos a Nicolás Cavallo Porque hoy es el día del operador ¿Es así Nicolás? Exactamente, la primera comunicación morse de la historia Lo hizo un operador técnico Ahí está, bueno Hoy es el día de Nicolás y de todos los operadores Así que bueno, felicidades a todos ellos Nuestras vías de comunicación 427-3360 El WhatsApp 221-678-9929 Y quería decir algo Específicamente de Josefa Josepina que anda caminando Las estrellas Te aseguro que ya llegó Tu saludo para Nicolás Él también lo recibió ¿Es así? No hay dudas Seguro que ya lo recibió Bueno, amigos Estábamos leyendo nosotros la semana pasada Este artículo Que habla de Agrillento Una ciudad de Sicilia Muy, muy interesante Este artículo que dice Agrillento La ciudad de los templos Escrito por Juan Piquero Rodríguez De la Universidad Nacional de Educación a Distancia De la revista Historia de la Natia en el Geographic Número 192 Bueno, íbamos avanzando en esto Y vamos a hablar Vamos a comenzar a hablar Del Olimpeón Olimpeón No sé si es con acento El templo dedicado a Zeus Vamos a dar algunas características Hoy en el transcurso del programa Vamos a escuchar música siciliana Algunos de los cuales Sí, son de músicos de Agrillento Y resto de distintos lugares de Sicilia Muy linda Es folclore siciliano Lo que vamos a escuchar hoy Y después vamos a nombrarlos Porque me parece que se perdería un poquito El color de la música Si estamos interrumpiendo Para decir cómo se llama cada uno de los temas Así que por ahí hacemos un paquetito general Y después vamos escuchando la música Bueno El templo de Zeus El templo de Zeus Era muy maravilloso Qué lindo sería Miren, les voy a mostrar Antes de leer A ver si me dice Nicolás Esta es la parte interna Decime Nicolás Si más o menos se ve Porque son hojas grandes Y acá está de la parte de afuera Y vamos a leer eso primero Después vamos a combinar Con distintos detalles Se ve Nicolás A ver si más o menos se ve ¿Sí? Bueno Entonces ahora vamos a contar Algunas características Y después seguiremos leyendo el artículo Bueno Las características entonces De este patio ¿No? La zona de culto La zona de culto Que tenía Cada espacio Era un altar Y estaban cubiertos en forma parcial Algunos están conservados Y otros no Había altares redondos Distintos recintos Y templetes Todo esto dentro Lo que sería el patio Es la zona de culto Ahora vamos a describir Así someramente Un poco este edificio Las tejas del edificio Contaban con una característica peculiar Tenían finas decoraciones Geométricas En color Los accesos El templo era accesible A través de dos discretas puertas Situadas en los extremos De la fachada principal Algo inusual En los templos dóricos En la fachada lateral sur Quizá hubo otra puerta También sin decorar Una de las singularidades Arquitectónicas Del Olimpio Era su inmensa sella Que era una especie de patio Parcialmente descubierta Ocupaba el centro del edificio Y allí tenían lugar Las ceremonias rituales De los sacerdotes Los telamones ¿Qué eran los telamones? Ahora vamos a mirar Un poquito más de cerca Esa figura Entre columna y columna En un muro Que corría a mediana altura Se ubicaban los atlantes O telamones Esculturas masculinas De 8 metros de altura Estaban construidos Con bloques de piedra Y cubiertos de yeso El altar A unos 50 metros De la fachada principal Se levantaba Un enorme altar En el que se realizaban Los sacrificios De animales Estaba construido En piedra Y era prácticamente Tan ancho Como el propio templo Miren A ver si puedo Centralizarlo en esto Miren el tamaño Y la mujer que está Abajo mirándolo Que es este El telamón ¿Se ve ahí? Si no corre la voz ¿Se ve? Perfecto El tamaño de la mujer El tamaño De la mujer Claro 8 metros de altura ¿No? Gigantesco Bueno Decíamos entonces Este templo de Zeus El Olimpeo De Agriento Era el mayor Templo dórico Conocido De la antigua Grecia Presentaba Varias peculiaridades Respecto a los templos Dóricos comunes La más visible Es que estaba Rodeado por estas figuras Que se llamaban Telamones Y era Era como obligatorio Que el lugar Donde realizaban Los sacrificios De los animales Estuviera rodeada De estas estatuas Y ahí festejaban Con música y danza Y con banquetes Bueno Muy interesante Esta descripción Ya vamos a seguir Ya vamos a seguir Leyendo Lo que habíamos comenzado El otro día Y vamos a comenzar A escuchar Esto del Folclore siciliano Y yo les voy a decir Nombro 5 o 6 Nicolás Te parece bien Y después las vamos poniendo O querés Y querés ir diciendo Vos que escuchamos Nombro 4 Nombro 4 Bueno Vitina crossa Cuacua trusodimia Caltaina viña Tarantela Cefalú Mi botú E mi ribotú ¿Por qué suena raro Es italiano? Porque es dialecto La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí no navícchio! ¡S'afrít tu góri! ¡Vo esa virgona! ¡S'ai a la sali! ¡Van con la vida miá! ¡Vinís morir! ¡Van con la vida miá! ¡Vinís temorir! Amigos, qué lindo, qué lindos temas. Vitina, cruza, cuacua, trusodima, catay, naviña, tarantela, chefalú, mi botú e mi ribotú. El folclore siciliano estamos escuchando. Bueno, vamos a seguir, pero antes de seguir con el Olimpio, vamos a agradecerle a los amigos y voy a dar respuesta a preguntas que ya me hicieron la semana pasada y ahora de nuevo. Gracias, Patricia, Claudia, Leonor, Gonzalo de Ensenada y Juan de Citibel. Muchas gracias, amigos, por estar ahí. Las preguntas que se reiteran es cuando hacemos el próximo análisis de ópera. Bueno, tengo dos ahí en carpeta, pero lleva tiempo hacerlo como, digamos, como me gusta y creo que ustedes se merecen, que es hacer el análisis de la obra, encontrar las áreas, me lleva tiempo hacerlo. Entonces, bueno, en breve, no les digo cuáles porque si no, más lindo es de sorpresa. Entonces, después les comentaré. Me gustaría también, en eso estoy, es muy lindo escuchar óperas conocidas, pero también es muy interesante escuchar algunas que habitualmente no se escuchan. Y les cuento un secreto, pero que no tiene nada que ver con este análisis. No logro encontrar la única ópera argentina que es Aurora, eso que cantábamos en el secundario, que es una de las áreas de Aurora. Lamentablemente se dio una sola vez en el colón. Le he escrito, bueno, ¿cómo me va a contestar a mí que no me conoce? Si supongo que no recibe otra gente tampoco, no lo sé. Pero no hay forma de encontrarlo en ningún lado, no está en YouTube, no está en ningún lado. Y es bellísimo el argumento, es muy interesante, es histórico, pero la gracia sería, precisamente, escuchar la ópera completa con las áreas. Bueno, no está en ningún lado. Hasta ahora no lo encontré, igual no me voy a dar por vencida. Es la única ópera argentina que escribió, sí, un descendiente italiano, Héctor Panizza. Pero sería muy lindo ponerla en el mapa del aire y, sobre todo, que podamos pasarla por Radio Rocha. Porque calculo que no debe estar en ningún lado. No es porque yo sea... No, seguramente no está. Porque uno... Me gustaría saber si Argentina cuenta con alguna partitura, si está en los archivos, realmente está en el colón, o en los archivos de la Nación tendría que estar, ¿por qué no? Y claro. Ahí, yo creo que estaría, si es la única... Bueno, me diste una idea. Los archivos de la Nación, ahora no se puede... Debe haber tanta cosa ahí, pero bueno, esperemos que esto sea positivo y que lo puedan tener. Sí, en realidad, les digo yo cuando se me mete algo entre ceja y ceja, que yo digo cuando se me mete algo en el moño, he conseguido cosas por insistencia en lugares de los más insólitos. Pero no se me ocurrió, lo que digo siempre, acá va a ser un aporte muy interesante, Nicolás, que sí, en el Archivo General de la Nación tal vez haya una partitura, si bien, no sé si estará, digamos, algo más. Pero yo no puedo creer que el colón no tenga la grabación. Yo creo que la deben tener... No es que el colón le pasó algo raro y por eso desapareció el archivo. Sería bueno, ahora no se puede. Yo lo he... Siempre he tratado de hacer por Internet. Tal vez si uno va y pregunta y pide una entrevista, aunque sea, no importa, con quién sea, tal vez tuviera acceso a la biblioteca y ahí sí poder verlo. Así que bueno, capaz que para el año que viene, si esto se normaliza, el poder viajar y eso, tal vez lo podamos hacer. Así que, bueno, la respuesta de las óperas, ¿eh? Ya van a venir. Bueno, el Olimpion, entonces. Se trata de un templo muy particular, porque todos están rodeados... Acá tiene unas palabras medias técnicas. Dice que todos están rodeados de columnas, pero si no, es una columna, pero como con un pilar de la parte anterior, como columnas de parejas. Por una parte, el muro llenaba los espacios entre las columnas, a diferencia de la mayoría de los templos griegos. En los espacios entre columnas, sobre los muros, se hallaban los famosos atlantes o telamones, que hablamos recién, que quizá más que a los cartagineses vencidos, representan a los titanes que soportan el peso del templo de Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus les había ganado a los titanes, como una especie de castigo. Mirá, mirá cómo te gané, ¿no? El dios había vencido a estos seres en la llamada Titanomaquia, la lucha que dioses olímpicos y titanes libraron después que Zeus se revelara contra su padre Cronos, que tenía por costumbre engullir a sus hijos para que ninguno de ellos pudiera usurparle el trono. Sobre cada columna se asentaba un capitel de casi dos metros de altura. Varios testimonios antiguos refieren que el templo no llegó a terminarse porque no tenía techo. Parece una cosa demasiado simple que se terminó porque no tenía techo. Sin embargo, parece probable que, como sucedía con otros templos de estas dimensiones, careciera de techo en el centro, pero los laterales estuvieran cubiertos. Voy a hacer una parte con esto de los dioses griegos y de Zeus. Esto de la Titanomaquia, que nombra así, porque en realidad la mitología que es tan mágica, no solamente la griega, todas son muy interesantes, pero la más conocida para nosotros es la griega. En realidad se la pasaban todos diciendo que cómo el padre iba a destronar al hijo, pero se los comían, los mataban, se asesinaban, etc. Y, bueno, por ejemplo, uno de los casos, el Etna, el volcán Etna, que tiene erupciones casi constantes, y una de mis hermanas, que estuvo, mi hermana menor Miriam, estuvo en Italia, y dice que vieron un día que estaba todo cubierto de cenizas y por poco querían agarrar el pasaporte y volverse en ese mismo momento. Bueno, el tema es que es bastante frecuente esto. ¿Y por qué? ¿Por qué dice la mitología que sucede eso? Porque uno de los enemigos de Zeus, que era un titán también, Tifón, le cortó los ligamentos a Zeus. Y después que le cortó los ligamentos, bueno, lo traicionaron y se los insertaron de nuevo. Entonces Zeus lo arrojó abajo del volcán y dice que esas llamaradas son las bocanadas de fuego que echa Tifón porque está enojadísimo por estar ahí abajo del Etna, ¿no? Delicioso, deliciosa la mitología. Vamos a seguir escuchando entonces este folclore de Sicilia, Baranzanata, Ataormina, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira, que es lo que es este... ¿Qué escuchamos? ¿Esas dos? Esas dos, vamos. Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y B бросko enanta, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira si� у neses, Y van, Si, Cunegu y Bedi Pira, Comu, Si, Cunegu y Bedi Pira vaincreas, Tiro, tiro, la, la E no mi marito, no E no mi marito, no E no mi marito, no Que esta vista yo tiro, la, la, la E tu dono y sin parola E tu dono y sin parola E tu dono y sin parola Que esta vista yo tiro, la, la, la Que esta vista yo tiro, la, la, la Que esta vista yo tiro, la, la, la Tiro, la, 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 la Mi sdendo con la testa y un chanzaco Tiro, tiro, la, la Que esta vista yo tiro, la, 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 la Tiro, la, 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 la E ahora lo voy a hacer siempre en vesta Tiro, tiro, la, la, la E no mi marito, no Que esta vista yo tiro, la, 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 la E tu dono y sin parola Que esta vista yo tiro, la, 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 la Bueno amigos, que grato escuchar este folclore siciliano Es muy lindo, muy lindo Pero se me enreda la lengua de pronunciar el dialecto Bueno, después les decimos, gracias José por tu llamado Bueno, José pide que le digamos cuál es la ópera Es que todavía no decidí José Porque tengo entre tres o cuatro que son muy lindas Una es más conocida, la otra es menos Entonces voy a tratar de preparar aunque sea dos Y después decido cuál primero y cuál después Este, así que bueno, un poquito de, un poquito de suspenso Gracias por llamar Bueno, entonces vamos a seguir un poquito más Porque son menos 20 Así que bueno, podemos escuchar un rato más de, de música siciliana Es muy, muy grata Es probable que el templo se construyera durante el gobierno de Terón Entre el 488 y el 472 a.C. Yo no puedo creer, cada vez que veo estos monumentos El tiempo que hace que los hicieron Qué maravilla, qué maravilla Este fue el momento de mayor esplendor de la ciudad La victoria sobre las tropas cartaginesas de Amílcar Magón Se habían llegado a Sicilia con ayuda de Tiberio El tirano de Himera Supuso un enorme enriquecimiento para la ciudad A la que arribaron abundantes riquezas Un cuantioso botín, tributos y una enorme cantidad de prisioneros Para ser vendidos como esclavos De los que algún notable llegó a poseer hasta 500 Estos esclavos fueron con toda seguridad los que levantaron el templo Y bueno, sí, siempre sucedía esto Antes de escuchar música, acá nombra Aníbal el cartaginés Les voy a hacer un comentario El otro día estaba intentando Pero les cuento brevemente porque es algo muy interesante Estaba intentando ver cómo podía contarles un poco La historia de Aníbal y de Sipión el africano Le llamaban el africano porque conquistó África Pero bueno, estuvo gobernando Italia Pero sí hay cosas curiosas que se las voy a contar como anécdota Bueno, Aníbal se cruzó en un momento terrible De frío y murió un montón de gente Ahí por un lugar muy extraño Muy montañoso, muy difícil de cruzar Para invadir Roma Finalmente no le invadió Pero se la tenía jurada Roma Aníbal el cartaginés Y que era una de las armas poderosas de Aníbal Los elefantes Y los elefantes muy, como diría, muy enjaezado Un caballo con mucha parafernalia, ¿no? Arriba Y claro, un animal enorme Entonces, en un momento dado Esto lo cuento porque es una anécdota preciosa Sipión, que no quería que, bueno Que invadiera Roma y lo enfrentaba Llegó un momento En que lo venció alguna vez Aníbal Entonces empezó a estudiar la estrategia del cartaginés Y descubrió una forma de evitar eso Porque, claro, en tierra firme Mandaba a los elefantes Los dirigía Imagínense los estragos que hacían Contra los hombres del ejército contrario ¿Qué se le ocurrió A Sipión el africano? Se le ocurrió dar las órdenes a sus hombres Que se mantuvieran Vieron que los ejércitos son distintas No me acuerdo los nombres Pero como distintos grupos de hombres ¿No? Colocados de determinada manera ¿Qué hacía Sipión? Les ordenó a sus hombres Una cosa, digamos De una precisión No sé si llamarla matemática Que cuando los elefantes encararan Abrieran un camino enorme Con lo cual, obviamente No destruían a los hombres Y ya como estaban, como quien dice, embalados No mataban a los soldados Igualmente eran muy sangrientas las batallas Y cuando Aníbal, después de mucho tiempo Cayó en desgracia Que finalmente él se suicidó Con un anillo que llevaba veneno Es una historia muy interesante Pero es muy larga y muy compleja Bueno, el tema que fue un lugar Creo que a Persia Y entonces se hizo como si fuera el ministro Que aconsejaba al rey de Persia Entonces Sipión venía contra Persia No me acuerdo si era Persia Pero para la anécdota vale Entonces Sipión estaba muy enfermo Gravemente enfermo en ese momento Entonces Aníbal Desde un lugar determinado Ve venir el ejército de Sipión Conjuntamente con el rey de Persia Obviamente estarían viéndolo Desde un lugar muy seguro El rey le dice Viene el ejército de Sipión Pero afortunadamente Sipión no está Porque estaba gravemente enfermo ¿Qué le contesta Aníbal? ¿Cómo que no está? No, no está Si está gravemente enfermo Vaya si está Le dijo Aníbal Dicen que Aníbal fue Lo consideran en los ejércitos El más grande estratega de todos los tiempos Pero realmente También Sipión tenía lo suyo Pero intenté buscar el otro día Busqué información Pero es una cosa que por ahí Contarla bien Llevaría Por ahí me lleva cuatro meses Entonces les cuento Cosas anecdóticas Que son Lindas para saber Bueno Vamos a escuchar Dios cuando me aparto Pero bueno Acá lo nombra Por eso lo dije Nombra el cartaginés Bueno Vamos a escuchar Algunos temas Yo nombro No sé No sé cuántos pueden entrar Pero nombro tres o cuatro Churi Churi Simaritaurrosa Tarantela Siciliana La Campañola No sé si van a entrar los cuatro Pero Vemos Churi 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 di tutto d'anno L'amore carne La sentinà un corno Churi 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 di tutto d'anno L'amore carne La sentinà un corno Churi di Gessu Minambranci Cantin tu ballas, sione, ruedas negramente tutti los notos li basucca avanti prepara los disfajedi e politics llorincida chuckuladio lorronlandina hay un finón monstruo llorincida chuckuladio La vida es la vida, la vida es el vino ¡No! ¡Giudí, rosa y rosa y los buccianos! ¡Amara, tomo, gafo y minigrini! ¡Amara, cosí, fa, sobraní, arí! ¡No所 de para rí, y sus nón E Pirí! ¡Giudí, giudí, ciudir todo vano! ¡Amor cembe ya mi da este tío bueno! ¡Giudí, giudí, ciudir todo vano! ¡Amor cembe ya mi da este tío bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!